Mira, le dio durísimo, ahora para atrás, mira. Esto no se pasa. Ese cabrón engaña a la gente. Mira, le metió a bola en el bowling track. Ya le dio una madre, loco. A él le dio pez, ahí. Ese es pezfe, pezfe. Ese es pezfe, pezfe. Ese es el pezfe, pezfe más largo que tiene. Esto tiene unos precos, loco. Mira, todo lo pinche, mira, todo lo pinche de este.